México, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto inició un diálogo sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, NAICM, con el equipo del futuro mandatario, Andrés Manuel López Obrador, quien ha cuestionado su construcción. También puedes leer, construcción del NAIM se definirá por consulta ciudadana El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, recibió a los representantes de López Obrador para compartir información de la obra, señaló el ministerio en un comunicado de prensa. Foto, aeropuerto.gov.mx También puedes leer, ven en Congreso Riesgo en consulta ciudadana sobre Naim López Obrador, virtual ganador de las elecciones presidenciales, ha criticado la construcción del NAICM y ha dicho que cuando comience su gobierno, el próximo 1 de diciembre, hará una consulta para saber si la obra se detiene o continúa bajo otras modalidades. El ministerio destacó el, marco de cordialidad y cooperación mutua, con que se desarrolló el encuentro en el que participaron funcionarios el gobierno de Peña Nieto y miembros del equipo de López Obrador, se acordó mantener la comunicación, intercambiar información de detalle y llevar a cabo, a la brevedad posible, reuniones sobre temas técnicos en materia aeroportuaria, social, financiera, geológica y de medio ambiente, con representantes de ambas partes, indicó la nota de la secretaría. Por parte del gobierno mexicano participaron la subsecretaria de transporte, Yuriria Mascot, el director del grupo aeroportuario de la Ciudad de México, Federico Patiño, y el director de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, Roberto Ramírez. Foto, reforma por el equipo de López Obrador estuvieron Javier Jiménez Esprillú, su futuro titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Carlos Urzúa, su próximo secretario de Hacienda, y Alfonso Romo, su próximo jefe de la oficina de la presidencia. Jiménez Esprillú indicó hace dos días que el equipo de López Obrador plantea celebrar en octubre una consulta nacional para tomar una decisión sobre la construcción de la nueva terminal aérea. Durante su campaña electoral, López Obrador dijo varias ocasiones que si ganaba la presidencia revisaría los contratos del NAICM ya que la obra comprometía demasiado dinero del presupuesto, propuesta que generó inquietud entre inversionistas y empresarios en esta nota.